Bien, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva cita acá en Hugo Santaromita Conversations. Pues estamos complacidos de estar en esta nueva edición, compartiendo hoy día domingo con todos ustedes, domingo 14 de junio de 2020, porque hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a hablar de alimentación sana, alimentación para la vida, alimentación como debe ser para optimizar las cualidades del cuerpo y para mejorar como seres humanos. El programa, como siempre, es presentado por Metricontrol, especialistas en medición de temperatura. Sobre todo en estos días, en estos tiempos de COVID, usted puede adquirir las cámaras termográficas, los infrarrojos. Pueden comunicarse con ellos a través del 382-8088 y el 382-8089, o pueden visitar su página web metricontrol.com. Recuerden que si usted está interesado y está fuera de Panamá, puede ubicarlos marcando el código PAIS 507. Y también para los venezolanos de gastronomía venezolana en Panamá, la mejor gastronomía venezolana, la más criolla que usted puede encontrar aquí en Panamá, puede pedir su delivery a través del 507-390-6366. Esto, para los que están aquí en Panamá, pueden hacer ese pedido. Y para los que están por venir, una vez que se acabe el COVID, pues pueden acudir a Panadería Los Venezolanos, envía a Argentina el cangrejo y disfrutarán de la atención que les brinda Roberto Arias. Y a nombre de Panamá Economics, el blog que dirige nuestro estimado amigo, el reputado economista Horacio Estribí, que hace análisis económicos extraordinarios, sobre todo en estos momentos de tiempos de pandemia. Pueden leerlo y disfrutar de los artículos de Horacio Estribí visitando economistpty.com. Ok, entonces hoy, por supuesto, un programa maravilloso que estoy seguro les va a encantar. Contamos con la presencia de Marcos de Sion, un hombre que se ha dedicado a liderar una cruzada por la buena alimentación. Marco ha logrado posicionarse como uno de los chefs más importantes y más innovadores que ustedes pueden conocer. Marco ha tenido seis certificaciones en alimentación cruda y vegana y sanación. Y también fue propietario de un restaurante vegano, vegetariano, llamado La Casona Natural, en el casco viejo de Panamá. Hoy está al frente de Natural Spice en Panamá, uno de los muy buenos restaurantes. Yo he tenido la fortuna de disfrutar de esa cocina tan sabrosa que tiene nuestro invitado de hoy. Marco de Sion en 2018 fue invitado como emprendimiento novedoso al Panamá Gastronómica. En 2015 fue nominado entre los 15 chefs más influyentes en la ciudad de Panamá, en la Feria de Cocina Industrial y Pymes en el Centro de Convenciones Atlapa. Y en 2018 fue invitado al Congreso de Pastelería. ¡Guau! ¡Qué rico esto, ¿no? De pastelería en Panamá por la Universidad de Gastronomía de la Ciudad del Saber como novedad en pastelería vegana y crudivegana. Esto es bien interesante, ¿no? Una pastelería vegana y crudivegana. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, súper bien. Bien, primero que todo agradecido, Hugo, de que me hayas invitado a tu programa. Realmente, para mí, bueno, para mí es un súper placer estar con un compañero como Hugo, que aprecio y quiero mucho. Y poder compartir junto con ustedes en este espacio, ¿no? Espero que lo que tratemos acá no les abra esa ventana que a veces muchos la desconocemos y otros tememos a los cambios. Como digo a las personas, a nadie le gusta cambiar. Es la situación que mundialmente estamos afrontando una serie de cambios y a nadie le gusta cambiar, aunque sea para bien, aunque sea no nos gusta. Nos causa algo de estrés y siempre nos rehusamos al cambio cuando muchas veces el cambio es beneficioso, porque a veces adoptamos patrones que son dañinos. Muchas veces esos patrones adoptados por la impuesta, muchas veces por la familia, por la cultura, por la sociedad, y no nos damos cuenta hasta que caemos víctimas de esos patrones que muchas veces no son buenos. Por lo menos en mi caso, yo me especializo ahora, me especialicé en comida cruda y vegana. También tengo mi alimentación vegetariana, también tengo cocina vegana, pero realmente lo que me cambió la vida fue la comida cruda y vegana, que son alimentos que no son cocinados arriba de 32 grados centígrados, que es lo que calienta el sol. Ok, ok. Evita que los alimentos pierdan enzimas y vitaminas. Al calentar todos los alimentos, tu cuerpo, estás haciendo que el alimento pierda alrededor de un 30% de sus nutrientes. Al consumirlo crudo, te consumes el 100% de esos nutrientes. De este 100% de nutrientes que consume tu cuerpo, él solamente va a absorber el 60%. Entonces, ahora imagínate, si lo cocinas, le estás quitando un 40% y después cuando lo consumes, le quitas otro porcentaje y al final no estás consumiendo las enzimas y las vitaminas completas. Que necesite el cuerpo, claro, 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 por supuesto. Entonces, cuando llevas una alimentación cruda, tu cuerpo lo siente y no solamente eso, sino que empieza un proceso de sanación, que no lo comprendemos porque lo vemos como algo muy utópico, porque no creemos en esto, pues. No creemos que los alimentos sean más que un placer al paladar, sino que ese alimento te pueda llevar a una sanación. Y en un principio yo no lo creía tampoco. Claro. Pero yo soy paciente, yo soy paciente renal, tengo insuficiencia renal, soy trasplantado de riñón dos veces, fui sometido a hemodiálisis por casi dos años, a hemodiálisis, que es a través de las venas. A través de la sangre, ¿no? Claro, sí, sí. Ajá, exacto, y esto te va deteriorando las venas, ¿no? El flujo, el flujo de la máquina te va deteriorando las venas y la piel también, porque esta máquina no solamente filtra las impurezas, ella no tiene la inteligencia de filtrar las impurezas y lo bueno, sino que muchas veces también quita lo bueno. Y me someto entonces no solamente a un tema de alimentación sana, sino que a una alimentación integral. Muchas veces las personas piensan que alimento solamente es lo que introduces en tu boca. Alimento es tu forma de vivir, alimentos son tus pensamientos. Y empiezo entonces a darme cuenta de qué alimentos entran en mi cuerpo. Desde las primeras horas de la mañana, como le digo a las personas, la principal clase de gastronomía o de alimentación que yo te puedo dar a ti o que te puedo regalar a ti, es decirte que te prepares un buen desayuno en la mañana. Y el mejor desayuno, más que un jugo verde, que es como este que me estoy tomando, más que ahorita mismo estoy tomando un jugo de apio, más que un jugo verde a primera hora de la mañana en ayunas, lo que tienes que alimentarte en ayunas es de pensamientos positivos. Entonces ese es el verdadero desayuno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dando gracias por siete cosas que tienes en tu vida. Que puede ser salud, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, las pasiones, eso que te llena de felicidad. Entonces, al tú dar gracias por siete cosas todos los días, tu cuerpo de una vez, la vibración en la cual él se mantiene, que eso tiene un nombre científicamente, no recuerdo cuál es, él ya al introducir alimentos, alimentos sólidos a tu cuerpo, lo absorbe de mejor manera. Es decir, Marcos, que este es un proceso integral, no solamente lo que entra por tu boca, sino ya es un proceso de, digamos, de posicionamiento mental y emocional, de tu cuerpo. Literalmente es así. Sí, porque es como lo digo a las personas. Podemos tener una buena alimentación, que sea vegana o vegetariana, pero sin embargo, tú tienes un abuelito, por decir eso, en casa que está enfermo y el abuelito no quiere comer vegetales o un niño no quiere comer vegetales y tú lo obligas y él está creando una predisposición mental a esos alimentos. ¿Y qué sucede cuando tú creas una predisposición? Primero, los alimentos no son absorbidos de la manera correcta y segundo, la saliva, tu saliva, se torna más ácida. Mucho más ácida. Como la de cualquier animal. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué se torna ácida? Porque está entrando a la defensiva, porque estás a la defensiva. Todos los animales, cuando estamos a la defensiva, nuestra saliva se pone más ácida por temas de defensa. Entonces, no es sano que empieces a alimentarte de una manera correcta si tienes una predisposición mental. Entonces, sí es un proceso. Tiene que ser mente y cuerpo. Y me llama la atención, Marcos, cómo puede ser ese proceso de adaptación de lo carnívoro a lo vegano o a lo vegetariano. Porque hay la premisa de que obviamente la industria nos ha impuesto a comer, nos ha impuesto comer muchas cosas que realmente hacen mucho daño. Desde los azúcares hasta las propias carnes. Hay de todo, de todo que el ser humano introduce en su cuerpo y que a la larga le hace daño. ¿Cómo puede un ser humano convertirse sin trauma alguno de carnívoro a vegetariano? ¿Cómo es ese proceso? Porque acabas de hablar de un niño al cual no le gusta que le metan de golpe unos vegetales. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a ese niño que el vegetal o los vegetales son mejores que las carnes? Por lo menos las carnes rojas, ¿no? A ver. Sí, mira, básicamente yo lo que hice, que fue conmigo mismo, o sea, es un proceso que se puede decir que yo aprendí de mi propia experiencia. Tienes que asumirlo, tienes que asumirlo, claro, ¿no? Entonces, ya estaba frente a un cambio de alimentación que me di cuenta que funcionaba como sanación, sanación ante un problema muy grave, que es una enfermedad renal, que la ciencia te dice que la enfermedad avanza y que no retrocede, al igual que muchas enfermedades. Correcto. Cuando entro en este mundo de alimentación vegetal a través de una ciencia, porque es una ciencia muy antigua que se llama Ayurveda, me empecé a tener con Ayurveda que es las personas que sanan a través de las especias y los vegetales. Entonces, me doy cuenta que a través de la alimentación realmente te puedes sanar y que muy distintamente de lo que dice la ciencia, tú puedes entonces sanarte con alimentos y la enfermedad hace un retroceso. Sí, sí. Empiezo a creer a partir de ese momento. Y, lógicamente, uno viene de comer carne, lógicamente uno viene de tomarse su soda, de toda esta, la industria de la comida rápida que se nos mete por todos lados. Vamos al cine y hay comida rápida, propaganda, publicidad, por todos lados hay de esto. Entonces, ¿qué yo hice? Empecé, lo que más me gustaban eran las hamburguesas y eso. Entonces, empecé a imitarlo, a imitar los sabores, a buscar esos sabores que realmente me fueran familiares a lo de la carne. Y al hacer de este proceso, más que un proceso que sea un proceso angustioso, lo hice fue como un proceso de sustituir cosas buenas por cosas más buenas. Entonces, al yo mismo buscar esos sabores, introducirme en los sabores, ver de qué forma yo le daba ese sabor en ese momento, en aquel momento. Actualmente no me gustan los sabores de carne, pero en ese momento necesitaba esa familiaridad con la carne. Y lo que dice fue que fermenté, empecé a fermentar lo que son los limones, el noni, y se lo echaba a mi preparación. Cuando lo preparaba con estos fermentados, me di cuenta que había esa acidez de fermentación, que es lo que tiene la carne. Muchas veces no lo, se oye muy crudo y muy salvaje hablarlo de esta manera, pero la carne es algo putrefacto, que ya está pudriéndose. Entonces, para poder crear ese taste de putrefacción a la manera de comer, yo tenía que fermentar limón o fermentar noni y agregarlo entonces a las carnes. A las carnes, ok, claro. Y cuando yo exponía esta nueva carne, la gente decía, esto salga carne. ¿Qué tú haces que salga carne? Y cuando yo le explicaba, la gente lo pensaba de una manera hasta grosera o que yo lo estaba herediendo, pero es que realmente ese es el sabor que tiene la carne animal. Entonces, empecé a preparar esta serie de alimentos y a cocinar comida vegana o vegetariana para personas que comen carne. Entonces, el proceso no es quitarle, no es quitar. De golpe. El proceso es dar. Claro, claro. El proceso es dar algo mejor de lo que ya tienes. Me explico, yo no te puedo quitar algo que simboliza en los alimentos. Es más que alimentos. Tú no estás comiendo, tú te estás reuniendo en familia. Claro, claro. ¿Sabes? Estás reuniéndote en familia, estás compartiendo un momento. No es un tamal o no es una yaca, es el recuerdo de mi tía, es el recuerdo de la abuela, es una tradición familiar. Y por lo tanto, tú como chef, tú como preparador de alimentos, tienes que estar consciente de que para poder quitar eso, tienes que dar algo mejor. Que en esa tamal o en esa yaca tenga el sabor de la abuela, tenga el cariño de la tía. Y adentro le vamos a quitar ese pollo o ese cerdo y le vamos a meter carnes vegetales sin perder el sabor de lo carnívoro. Exacto, de lo carnívoro. Claro, claro. Te logra. Cuando yo logro esto, es que la gente dice, Chuleta, me recuerda, me recuerda la lasaña que hace mi mamá, me recuerda el tamal o la yaca que hacen mi tía. O sea, eso para mí, eso es tan valioso porque logras meter a las personas a aceptarlos ellos mentalmente. Esos bonitos recuerdos y a la vez aceptar un alimento que no te está provocando ningún daño. Entonces logras ese compendio que muy pocas veces o era lo que yo quería lograr. Y en eso me mantengo trabajando, ofreciendo a las personas alimentos que te sanen sin quitarte el sabor y ese gusto al cual estás acostumbrado. Entonces es un proceso que no ha sido fácil. Ya tengo casi siete años en esto de la cocina vegana y vegetariana. Hemos tenido un montón de fallas, o sea, de procesos que han sido fuertes con los comensales, pero definitivamente estoy muy orgulloso de mí, de mis clientes que me han sabido dar esos tips atinados o esas críticas constructivas. Te has alimentado mucho también de los comensales, de la gente que te ha hecho, te ha dado muchos consejos para, digamos, para mejorar muchas cosas, ¿no? Mucha sazón. Me imagino que también es así. Ahora, tú hablabas, Marcos, de la acidez del cuerpo, que es muy dañina en el cuerpo, sin duda alguna. ¿Cómo lograr ese pase a lo alcalino para que el cuerpo se convierta de ácido alcalino? Ok. Ese trance es algo fácil o difícil. ¿Cómo se puede convertir un cuerpo alcalino y dejar a un lado la acidez que tanto daño le hace al organismo? Sí, primero, como yo le digo a las personas, el alimento, él tiene sus propiedades, los alimentos tienen sus propiedades, pero tú no puedes tú no puedes arreglar un cuarto primero sin quitar las cosas que están adentro. Y entonces, primero lo que vamos a hacer es retirar todo lo malo, todo lo malo que provoca acidez. ¿Y qué provoca acidez? La harina, la harina refinada, la azúcar refinada, las carnes, las carnes rojas, los embutidos provocan acidez, la leche, los productos derivados de la leche de vaca provocan acidez. Entonces, las personas me dicen ¿y qué voy a, cómo voy a suplantar esa proteína? ¿Cómo voy a suplantar esos azúcares, ese dulce? Claro, esa es la gran preocupación también, ¿no? Exacto, entonces la gente, las personas no quieren entrar en ese proceso de cambio, pero realmente es necesario para poder tener un cuerpo alcalino. Un cuerpo alcalino se logra comiendo mucho verdes, mucho tomando jugos, no necesariamente tienes que comerlo, en mi caso yo me lo tomo verde, estamos hablando de col rizada, estamos hablando de lechugas, pepinos, apio, hay un proceso de desinflamación del cuerpo y hay antiinflamatorios naturales como el jengibre, la cúrcuma y bueno, todos alimentos verdes a primera hora de la mañana por una semana en un mes logras entonces un proceso de alcalinización. Y además se van eliminando todos los, tú hablabas de la desinflamación, pero también se van eliminando una cantidad de bacterias, de cándida que tiene el cuerpo progresivamente, eso va barriendo totalmente con la cándida, porque el cuerpo tiene cándida en forma natural, la tiene adentro, lo que pasa es que uno tiene que lavar eso, ¿no? Exactamente, entonces tu cuerpo se vuelve alcalino, cuando tu cuerpo se vuelve alcalino, entonces, ¿qué sucede cuando tu cuerpo se vuelve alcalino? Empiezas entonces a crear un ambiente que no es, que es inhóspito o que no es de lo más sano para la creación de bacterias y de bacterias que son ajenas al cuerpo, entonces ahí empieza también una oxigenación de la sangre, la clorofila, la clorofila es muy similar a la sangre de nosotros los seres humanos, entonces empieza un proceso de renovación, de dar vida al cuerpo, inclusive científicamente está comprobado que si tú te mantienes por un año siendo crudo, crudo y vegano, tu cuerpo se renueva hasta 10 años, o sea, se recuperan, las células se oxigenan, entonces, la alcalinización es una parte importante para evitar diversas enfermedades y no solamente eso, sino para mejorar el estado de salud y a la vez que vas empezando con una desinflamación del cuerpo, ¿no? pero va mucho más importante que consumir alimentos verdes para mí es que la persona esté consciente del daño que le hacen los alimentos refinados, tanto todo esto de las bebidas gaseosas, el azúcar, el azúcar refinado, el azúcar, a veces tú dirás, bueno, yo en mi casa no uso azúcar, no usamos azúcar, pero cuando vas a ver, estás comprando productos que son altamente, tienen demasiado azúcar, o tienen demasiada sal, y ni siquiera la harina integral, por ejemplo, tampoco. La harina integral, tú puedes consumir harina integral, pero el tema con la harina integral tiene más vitaminas, tiene más vitaminas que la harina refinada, exacto, así que preferiblemente se va a consumir harina que sea harina integral y consejo, varíen su alimentación, no solamente tiene que ser harina, o sea, si tú quieres un día harina, acuérdense que la pasta la hacen de harina, el pan es harina, así que un día harina, el otro día tú puedes utilizar yuca, el otro día tú puedes utilizar papa, zapallo, plátano, bueno, aquí en Panamá hay una diversidad de carbohidratos que pueden acompañar tus alimentos y no es necesariamente estricto que tengas siempre que tengas la harina en el plato. Sí, lo que pasa, lo que pasa, Marco, es que es tradicional que la gente coma y coma para llenarse, ¿no? Ese es un error también, ¿no? Comer para llenarse y para llenarse pues la gente generalmente y culturalmente pues tiene un primer plato, un segundo plato que generalmente es una presa, una presa de carne o de pollo, esto, luego un postre que también tiene mucha azúcar y luego hasta el café, ¿no? Y el café con leche o el café negrito, ¿no? Entonces, ¿cómo sustituir todo eso? Porque cuando tú me hablas de ese proceso de ser vegetariano, ¿dónde queda el hambre? Porque hay mucha gente que está acostumbrada a comer para llenarse, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Mira, yo te comento algo, a veces no sabemos vivir, a veces no sabemos ver y yo creo que de ahí hay que partir. ¿Qué es la vida para ti? ¿Quién tú eres? ¿Qué energía tú eres? O sea, cuando tú te das cuenta, tú eres más, por lo menos en tu caso, tú eres más que un periodista, tú eres una energía con esa fuerza que puede generar diversos cambios. Entonces, si tú no respetas esa energía, no puedes entonces valorar esa energía. Claro, claro. Esto simplemente es un vestido. Las personas vivimos sintiéndonos mal físicamente, producto de la alimentación. Una sobre acidificación. Sobre acidificación, correcto, eso es la palabra. ¿Por qué ocurre la sobre acidificación? Porque te tomas un café con leche y azúcar, todo esto acidifica. Todo eso junto. Además de esto, te comes un pan, con un pan, una tostada, con un huevo que tiene caloría y la tostada es de harina normal que también te va a acidificar y al final de todo esto te vas a comer una fruta porque estás a dieta. ¿Sabes? Estás a dieta y tú te vas a meter una fruta ahí en tu desayuno porque eso es lo que se estila o eso es lo que te manda el nutricionista. Entonces, tus ácidos gástricos de primera mañana que en la mañana es para eliminar, para que tú deseches todo. Eso es lo primero que hacemos cuando nos levantamos. Desechamos, evacuamos, eliminamos. la mañana es de limpieza y tú estás ensuciando tu cuerpo y además de eso estás provocando ácidos gástricos que son más ácidos de lo normal. Entonces, empiezas tu día con unos cólicos intestinales, empiezas tu día con que no puedes ir al baño, ¿sabes? La energía se baja porque tu cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo en digerir todos estos alimentos. Entonces, hay que estar consciente de quién tú eres. Tú no estás para vivir mal, para sentirte mal. Tú tienes que tener una digestión llevadera. Entonces, si sobrecargas tu cuerpo en hora de limpieza con alimentos que son tan tóxicos, no vas a poder limpiarte nunca. Claro, claro. Es importante que le des descanso al cuerpo para que él se limpie. Él solito se va limpiando. ¿Qué puedes desayunar? Tómate jugo de piña, tómate un jugo de apio mezclado con un toque de piña. Te sientes hinchado, te sientes inflamado. Te vas a tomar entonces jengibre, le vas a agregar jengibre a tus jugos. Si comiste mucha carne, tuviste una carne asada el fin de semana y tienes todo eso pegado ahí adentro del intestino, la carne demora de 72 horas a 3 semanas en digerirse. Es correcto. Todo ese tiempo que se crea en los intestinos. Sí. Tienes esa carne pegada ahí, lógicamente andas con un panzón y andas lleno de gases reburgitando porque estás en un proceso lleno de gases. Exacto. Entonces, después viene el problema del mal aliento porque estás haciendo digestión, esos olores y esos gases tienen que salir por algún lado. No, y el problema es en el esófago, en la boca del estómago, las gastritis, todo eso comienza a aparecer, ¿no? Exacto. En la boca del estómago, en fin, ¿no? Una cantidad de padecimientos terribles, ¿no? Sobre todo esta gente que sufre de dolores en el esófago, en la boca del estómago, ¿no? Son cosas terribles. Yo te quería preguntar, Marco, ¿cuáles son los alimentos que principalmente son curativos? Si, por ejemplo, yo soy una persona que quiere iniciar un cambio y comenzar a depurar mi organismo, ¿cuáles son los alimentos principalmente curativos para luego iniciar un proceso de cambio a vegetariano? Pero antes de eso, antes de que me respondas esa pregunta, quiero hacer un alto para hablar de nuestros anunciantes. Y recuerden, amigos, que el programa es presentado por Metricontrol, especialistas en medición de temperatura. En estos tiempos de COVID, usted puede acudir a ellos a metricontrol.com o al 507-382-888 para adquirir sus cámaras termográficas y sus infrarrojos. Todo esto en Metricontrol. En este momento es muy importante adquirir estos productos que son para su protección y para evitar cualquier contagio de COVID. También, esto de parte de Panadería Los Venezolanos, Gastronomía Venezolana en Panamá. Usted puede adquirir, comprar, disfrutar de esa gastronomía que tanto gusta de los originarios de Venezuela. Arepas, empanadas, pabellón, cachapas, todo esto en los venezolanos en Vía Argentina, el Cangrejo Vía Argentina. pero como en estos momentos están cerrados y están solamente haciendo delivery, pueden llamarlos por el 507-390-6366. Y finalmente, Panamá Economics, el blog que dirige nuestro querido amigo Horacio Estribí. Ustedes pueden visitar este importante blog de análisis económico y sobre todo en tiempos de COVID donde él plantea algunas visiones y soluciones sobre cómo recuperar la economía después de que pase esta pandemia. pueden visitar el blog en economistpty.com www economist con T al final ptypty.com Esto aquí aquí me dicen esto Marcos que aclares que aclares lo de los jugos sin agua. ¿Sí? Sin agua. Exacto. Sí, sin agua. A ver, sí, los jugos sin agua. Y vamos después con la pregunta que dejamos pendiente. ¿Ok? Adelante. Mira, básicamente estamos acostumbrados a agregarle agua a los... Bueno, es un licuado realmente lo que las personas hacen. Ajá. No es lo mismo un licuado que un jugo. Un jugo tú lo metes en una máquina que extrae jugo, son extractores de jugo y vas a obtener de esto el jugo de la fruta o del vegetal. Ajá, ok. Es un agua de vida. Este es un agua de vida. Esta agua lo que va a hacer es, vas a estar tomando más calidad que un agua del grifo. Esta agua, producto de los vegetales, de las frutas, lo que hacen es que proporcionan además de además de los nutrientes, van a optimizar las funciones renales, las funciones hepáticas, pero no llevan agua. Estos jugos son extractos, el jugo que el agua del mismo vegetal o de la fruta. Los licuados, si le agregas agua, lleva la fibra, los jugos no llevan fibra y en el momento que no lleva fibra, el jugo, tu cuerpo simplemente lo absorbe, absorbe todos esos nutrientes y se mantiene en un proceso de digestión. Manteniéndose en este proceso de digestión, vas a empezar a eliminar todos esos sedimentos que mantienes en los intestinos alojados desde hace mucho tiempo. Entonces, de ahí saltamos entonces a la pregunta que me dijiste. Sí, adelante. Tienes vegetales que frutas. Para poder eliminar ese exceso de sedimentos que tienes, que son S-fecales en los intestinos alojados, tienes que permeabilizar, tienes que permeabilizar esos intestinos y la manera que se hace es con jugo de borojó. Borojó es una planta que... Borojó. Borojó. Ajá. Borojó. Lo usan mucho los indios. Con esto tú haces un jugo y tú vas a sentir cuando estás haciendo ese jugo, eso agarras la fruta y la empiezas a masajear, cómo tus dedos quedan resbalosos. Este resbaloso que da ese jugo asimismo entra en el intestino y va a empezar a que todo eso se ponga resbaloso y se vayan soltando todos esos sedimentos. Si no tienes acceso al borojó puedes utilizar tamarindo que no es tan fuerte como el borojó pero de igual manera hace el trabajo. Las personas dicen yo no tomo tamarindo porque me ponen malo. Yo no tomo borojo porque me ponen malo. No es que te ponen malo. Pero el tamarindo purga demasiado, ¿no? Esa es otra cosa. Exacto. Y ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No es malo ir al baño. No es malo evacuar. Es malo quedarse con eso ahí adentro. Que eso se está fermentando. Eso tiene que salir. Eso tiene que salir. Correcto. Nosotros los seres humanos no queremos o queremos ir en contra de nuestro cuerpo. No es malo botar moco. No es malo botar moco. No es malo resfriarse. Tienes que eliminar ese exceso de moco. Porque ese es un ciclo, además, ese es un ciclo del cuerpo que necesita en ese momento botar el moco, por ejemplo, ¿no? o la moco o la flema. La flema, sí. Si tú tomas, si tomas, tienes que orinar. Si tú comes, tienes que evacuar. Si tú comes excesos de gluten, si comes excesos de gluten, te va a crear moco y tienes que eliminarlo. Entonces, las personas quieren evitar ese proceso. Se toman medicamentos para ya no ir más al baño. Se toman medicamentos para no tener más moco. ¿sabes? Y es súper importante que el cuerpo elimine todas estas cosas que muchas veces le están haciendo daño al cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, ¿por qué las personas, Marco, quieren evitar ese proceso? ¿Esto es cultural? ¿Esto es un tema...? Yo creo que es un tema es un tema cultural. Ajá. Ahorita mismo, ahorita mismo nosotros vivimos de la falacia populis. La falacia populis son mentiras establecidas por la sociedad. Y mentiras convertidas en verdad, ¿no? Convertidas en verdad. Entonces, estas mentiras, estas falacias populis, las hemos adoptado en nuestra vida. Ajá. Y estas falacias populis las llevan los artistas de cine, los artistas de televisión, que te proponen muchas veces alimentos que no son realmente lo que ellos consumen. y tú los ves a ellos radiante, con la piel súper brillante, con un estilo de vida que realmente no va acorde con lo que ellos están promoviendo. Ajá. Entonces, estamos frente a una falacia populis social creada por mucho de la industria alimentaria, que la industria alimentaria no es muchas veces la correcta. Ahora tenemos un resurgimiento de una gastronomía que es más sana porque el comensal ha evolucionado. Ha evolucionado. El comensal no solamente te pide alimento. Estoy totalmente de acuerdo. No solamente te pide sabor. Sí. Anteriormente ni siquiera decía nada. Hoy en día, pues, reclama, reclama comer mejor. Eso está pasando hoy en día. El comensal te dice, esto tiene gluten, esto tiene azúcar, porque yo no lo quiero si tiene gluten o tiene azúcar. Esto tiene, esto está frito, no lo quiero. ¿Sabes? Entonces, el comensal ha evolucionado. Y es que anteriormente ni siquiera se molestaban en decir, esto es azúcar refinada, morena o qué. Anteriormente pasaban, pasaba sin filtro. Hoy en día, cualquiera te pregunta, deme azúcar morena o deme azúcar de raspadura, de papelón, como decimos en Venezuela. Este, eso, ¿no? Esto es distinto. O deme estos estos edulcorantes tipo stevia, natural que hay por allí que se pueden usar también. No sé qué opinas al respecto, pero sí pienso que el comensal, la gente ha comenzado a reclamar derechos de alimentación. ¿No es así? es la nueva era de la información. Es la nueva era. Lo que tú estás haciendo ahorita es información. Lo que tú estás haciendo es un periodismo informativo que la gente lo está consumiendo, que estás haciéndolo despertar. Así es. Entonces, tú tienes un carro, tú no le vas a poner, si tu carro tiene nueve, se llena con una gasolina nueve, cinco, ¿por qué tú le vas a poner nueve, uno? Me explico, tú quieres lo mejor para tu carro y ¿por qué no quieres lo mejor para ti? Entonces, ya la gente se está despertando y dice, ¿sabes qué? Ya con este tipo de comida no tengo gases, tengo una digestión más sana, la barriga se me ha ido, ya no retengo líquidos, entonces quiero comer esto. Porque más que el sabor, me importa mi estado de salud. Y cuando ya tú te plantas y la energía también que resulta... Y más que el disfrute momentáneo, es más importante la salud a largo plazo. Es decir, se está cambiando el cortoplacismo del placer, que significa comer mucho y comer para llenarte, por el largoplacismo, que significa la salud, una salud para vivir largo tiempo, ¿no? Eso es parte del cambio de mentalidad que hay hoy en día, ¿no? Exacto. Y antes, antes te escuchabas bozando mucho a nosotros latinos que decían que bueno, pero de algo me tengo que morir. Ya no te dicen eso. Ya no lo dicen. Ya saben que no es lo mismo morirse en una cama que sufriendo a, tú sabes, a decir que chuleta, mira los años que tiene y anda por ahí corriendo o anda haciendo cierto tipo de actividad. Entonces, ya la gente sabe que es la calidad. La calidad, lo que tú estás buscando y la alimentación es calidad de vida. Es correcto. Ahora, esto, yo te quería preguntar, Marcos, sobre esto, si yo te tuviera que preguntar sobre cómo establecer un cronograma de conversión a lo vegetariano para limpiar el cuerpo, ¿qué me dirías al respecto? Es decir, estamos hablando desde el día cero hasta cuánto tiempo se requiere para limpiar un organismo y comenzar a comer sano, sano y bien, obviamente, ¿no? Bajo estos nuevos patrones de alimentación que tú propones. Ok. Primero que todo, eliminemos, vamos a eliminar y vamos a reemplazar. Vamos entonces, una semana no vas a desayunar, vas a reemplazar tu desayuno por un litro de agua de pipa, agua de coco. Escuchen bien, amigos, escuchen bien que esto es bien importante, escuchen bien a Marcos, sí. Agua de coco nuevo, la pipa es el coco nuevo. El coco nuevo es la pipa, ajá. Exacto. ¿Qué va a hacer esto en tu cuerpo? Va a empezar un proceso de limpieza y fermentación. Pero solamente coco, solamente coco la primera semana. Solamente agua de pipa, agua de pipa. Es como un ayuno, un ayuno de agua, no vas a comer, solamente vas a tomar agua de pipa hasta las 12 del día. Entonces, ojo, esto es para personas que no están medicadas. Las que están medicadas o tienen alguna enfermedad crónica, tienen que consultar con su médico antes de hacer esto. ¿Un paciente renal, por ejemplo, cómo hace? No, paciente renal no. Paciente renal, si hablamos de una alimentación sana para un paciente renal, yo le recomendaría que comas fruta, que comas papaya, que comas limuno. Ok, muy bien. Mezcla estos dos, pero papaya es súper importante, la papaya te ayuda a la piel, le tiras también un poquito de polvo de vitamina E, la piel de nosotros los pacientes trasplantados es un organismo cambiante, el de todos, pero el de nosotros es muy afectado. Y las semillas de papaya también son muy buenas. Las semillas de papaya sí, la semilla de papaya tienen pectina, tienen pectina que es con lo que se hace el pectobismol, entonces ellas lo que hacen es que ayudan a refrescar el estómago que eviten esos cólicos que tenemos a veces producto de una mala digestión, pero también ayuda a evacuar, que es importante, el pectobismol te dice, bueno, hasta aquí llego, no va a salir más nada y eso lo tienes que eliminar, eso lo tienes que eliminar, no te tienes que quedar con eso. Claro, claro, bueno, seguimos entonces, la primera semana agua de pipa, luego al mediodía y en la tarde ¿qué hacemos? En la tarde vamos entonces a alimentarnos de un plato, sí, un plato con tu carbohidrato, llámese arroz integral, llámese pues arepa, puede ser papa, puede ser un curé de zapallo, puede ser quinoa, que la quinoa es un superalimento, y le vas a poner proteína vegetal, ¿cuáles son las proteínas vegetales? fríjoles, lentejas, arvejas, hongos, pues puede tirarle nueces, pues tirarle nueces también, y le vas a poner ensalada fresca, ensalada, pues lechuga romana, ensalada verde, ensalada verde, importante la ensalada verde siempre en tu almuerzo, porque todo esto que estás metiendo ahorita, carbohidratos, se van a convertir en azúcar, que es lo que te va a dar energía para terminar tu día, y en la noche ya empieza un proceso de asimilación, tu cuerpo empieza a asimilar todo eso que le diste, que ya digirió en horas de la tarde, claro, claro, entonces, durante la asimilación vas a comer ligero, una sopa, una ensalada, si quieres puedes hacer emparedados, pero no con pan integral, sino que lo haces con maíz, o sea, es algo que no sea tan contaminante para ti, ni tan pesado, estamos hablando en la cena, en la noche, o en la tarde, en la cena, ligero, siempre muchos verdes también, licuados también, puedes hacer licuados de frutas dulces, licuado de papaya, licuado de guineo, licuado de mamey, puedes hacer, también a eso le puedes agregar un poquito de aguacate a esos licuados también para que le de ese espesor, bueno, esta es la forma correcta por una semana, la siguiente semana vas a reemplazar el agua de pipa por fruta, por cuatro tazas de fruta y esto lo vas a mantener por tres semanas, al cabo del mes, tu cuerpo ya está mucho, mucho más limpio, mucho más limpio y después empieza otro proceso que es el de la desintoxicación real, que es un proceso a través de ayunas a base de jugos, que solamente tu cuerpo va a tomar jugos por espacio de tres días y lo vamos a mantener en una dieta cruda y vegana y esto lo que vas a hacer es que va a renovar tu cuerpo y este es un proceso de sanación correcto, correcto, hablando ya más, ya esto es sanación propiamente, claro, 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 pero en transición si quieren probar por una semana, yo no te estoy dando una dieta vegana, no te estoy dando una dieta vegetariana, te estoy simplemente dando alimentación consciente, tú estás consciente de quién eres y estás consciente de que quieres darle a tu cuerpo y lo que le quieres dar a tu cuerpo es salud y vida. ¿Qué sigue después de esa semana? A ver, cómo va evolucionando esa limpieza del cuerpo, a ver, porque a mí lo que me preocupa, fíjate, Marco, a mí lo que me preocupa es que la gente no sepa sustituir una proteína por otra, por un lado, ¿no? Ok. Y segundo, que yo no sé si esto hace, esto obviamente va a hacer que la gente pierda peso, ¿no? Pero me imagino que es un, yo lo veo como una pérdida de peso inteligente, estamos hablando de un cuerpo que se desinflama, de un cuerpo que va barriendo las bacterias, de un cuerpo que ya dejó de comer toda esa cosa ácida que se metía, pero me preocupa el que la gente no sepa sustituir una proteína por otra, es decir, ¿cómo yo sustituyo la proteína de la carne desde el punto de vista vegetal? ¿Cómo hago? Sí, la, una taza de frijoles, una taza de frijoles en tu almuerzo, eso depende también de las actividades que tú haces, depende mucho de tu masa muscular, de tu desempeño, de tu trabajo, del día a día, si es de oficina, si es como el mío que es donde está más de pie, pero básicamente lo que tienes que hacer es una taza de proteína vegetal que son frijoles con hongos y le agregas siempre un poquito de nueces, tus carbohidratos, y bastante, y bastante, un plato de frijoles, una taza, una taza, una taza, puede ser frijoles, puede ser garbanzos, puede ser arvejas, puede ser hongos, puedes mezclarlos, tus carbohidratos, importante, alrededor de una taza también, o taza y media, depende de la actividad también, esto es muy relativo con la actividad, y la ensalada fresca, la ensalada viva, de esto sí puedes comerlo la cantidad que quieras, la cantidad que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras, entonces, importante que tengas la proteína siempre, la proteína vegetal es más biodisponible que la proteína animal, al tema de que también no acarrea una serie de problemas a nivel de digestión, y bueno, ya como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, los embutidos y la carne de tercera o la carne de vaca que muchas veces no es la mejor y nos acarreas un cáncer, esto no lo está diciendo Marcos, esto lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo, lo, en el 2012, hizo voz populis de esto, de que hay una problemática y está muy ligada la carne roja y los embutidos con el cáncer, es el punto más alto, se lo ha dado la Organización Mundial de la Salud y lo pone al lado del cigarrillo, para que vean lo tóxica que puede llegar a ser una alimentación mal llevada. Imagínate, lo pone a la par del cigarrillo, lo cual indica que la cosa es más seria de lo que imaginamos, Fíjate, Fíjate, Marco, aquí me escribe María Magdalena López, ella dice, hola, gracias por compartir tan valiosa información, mi doctor, a través de exámenes, me diagnostica una mutación, lo cual dificulta que mi cuerpo pueda producir y absorber vitaminas del grupo B, eso por un lado, ¿no? Dice, ¿qué alimentos me recomiendas y en qué momento del día? Dice, pregunta María Magdalena, ¿tienes algún manual de recetas saludables disponibles? ¿Qué alimentos y qué jugos recomiendas para subir el sistema inmunológico? Y, y bueno, habla de que la información es excelente y que, bueno, y que, y que es una maravilla lo que estás, lo que estás ofreciéndole al público. A ver, ¿qué le respondes a María Magdalena López? Bien, para los del grupo B, de vitaminas, ajá, de vitaminas. Las vitaminas, por lo menos, nosotros los veganos, vegetarianos, siempre tenemos carencia de la B12. Lo que nosotros, lo que se recomienda es la suplementación. Hay, hay muchos suplementos que tienen B12. Así que, netamente, si eres vegano, vegetariano, te tienes que suplementar o suplementar. Es una u otra. suplementación de la B12. Entonces, la B12, no solamente los veganos y vegetarianos están carentes de ella, también las personas que comen carne están carentes de B12. La B12 es, es una vitamina que se produce en los intestinos, que los omnívoros, las personas que comen carne, lo obtenían a través de la carne porque la vaca comía de donde ella, donde ella defecaba o tomaba agua y ella defecaba. La B12 iba en las heces fecales de la vaca y pasaba a la tierra. Es correcto. Ella comía, entonces, hierba que salía de la tierra que cargaba B12. Entonces, ella comía esa B12. Actualmente, las granjas tienen a las vacas en lugares que están totalmente sanitizados y es, 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 es cemento y se lo pasan limpiándolo. Entonces, ya no están expuestas a esta B12. La carne actualmente no tiene B12. Hay personas que tienen alimentación carnívora o omívora y no tienen B12, tienen carencia de B12. Entonces, es importante la suplementación. Hay muchos vegetales como la espirulina, que, que bueno, que es un organismo unicelular. La espirulina tiene B12, sin embargo, no es biodisponible para tu cuerpo. Tu cuerpo no la va a absorber. Entonces, de ahí la importancia de la suplementación. El otro que me comentó sobre qué jugos para alcalinizar. Qué jugos para alcalinizar. Que voy a recomendar entonces col rizada. Vas a meterlo en tu user o puedes hacerlo en licuadora. Col rizada, piña, espinaca, bueno, espinaca, espinaca a veces le da como, le pones poca espinaca porque la espinaca le da como espesa. Es fuerte, sí. Sí, no es muy agradable. Le pones poquita espinaca y pepino. El pepino tiene algo que ayuda a que orines más. El pepino aumenta. El pepino es excelente, excelente. Y aumenta la función renal y eso va a hacer que te desinflames. Ojo, vas a desinflamar si quitamos la sal. Esos días vas a quitar, a retirar la sal o vas a usar una mínima cantidad de sal en tus alimentos. Bueno, esas son las recomendaciones que te puedo dar. Y la sal rosada, por ejemplo, la sal del Himalaya o la sal hindú está conocida. La sal del Himalaya sigue siendo sal. Sigue siendo sal. La diferencia de la sal del Himalaya a la sal de mesa o la sal común es que la sal del Himalaya viene de yacimientos en tierra, pero igual está hecha de cloruro de sodio. El cloruro de sodio lo que hace es que se une a la molécula de agua hasta en tu cuerpo. Entonces, te vas a hinchar con sal del Himalaya, con sal común, con sal ahumada, con sal de albahaca. Todas las sales hinchan. La única forma es que no sea sal. Que no sea sal. Que no sea cloruro de sodio. Si es cloruro de sodio. Por ejemplo, la sal, la sal hindú esta, Calanamac, por ejemplo, esa es sal. Es sal o no es sal? Esa no es sal. Esa no es sal. Esa sí vale la pena. Ese es cloruro, cloruro de potasio con azufre. Ok. Cloruro de potasio con azufre. Es otra cosa totalmente distinta. Exacto. Entonces, químicamente no amarra el líquido. Químicamente no amarra el líquido. Entonces, sí es importante utilizar este tipo de sal. Se llama Calanamac o sal negra. Es rosada. El Calanamac es rosada, pero le dicen sal negra por el simple hecho de que viene una roca de color negro. Suena en la India. Entonces, es la sal, le dicen la sal de los reyes. Los reyes en su tiempo no comían sal común, comían de esta sal porque es un poco más costosa. El paquete te cuesta tres dólares aquí en Panamá. Pero ellos es lo que utilizaban. Ellos tenían que sentirse bien, ¿no? No podían consumir la sal tóxica. Claro, claro. Calanamac con K. Calanamac con K al principio y K al final. Ahora, otra pregunta que nos hacen. ¿Cuáles son las frutas que no se deben combinar o ligar y cuáles son las que, las ideales para adelgazar? Ok. Las frutas que no se deben combinar. Naranja con zanahoria. Naranja con zanahoria súper comercial. Pero eso es tan popular, ¿verdad? Por eso. Naranja con zanahoria. La naranja, la zanahoria y la naranja cuando lo tienes en tu estómago se empieza a fermentar y lo que va a provocar es polialcohóles. Son polialcohóles. Se crea esta reacción dentro de la fermentación que se está llevando dentro de tu cuerpo y estos polialcohóles son procesados por el hígado y lo van golpeando como si estuvieras tomando licor. Lo único que es sin el efecto de disfrute. Y ese hígado sufriendo, sufriendo ahí. Claro, claro. No va a sufrir fuertísimo solamente que tú lo tomes todo el tiempo pero no es una recomendación indicada porque estás provocando algo que no es lo correcto. Entonces, esta es una mala combinación. Naranja con zanahoria. Pero volvemos y caemos en la falacia populis, una falacia de tradición que nos heredaron. Pero ya está comprobado de que es una fermentación que no es debidamente llevada. ¿Quieres hacer algo correcto? Entonces vamos a combinar naranja con jengibre. Ajá. Ok. Una taja con jengibre te va a desinflamar y a la vez de eso te vas a aprovechar esa vitamina C y eso es esa esa vida que tiene esa naranja, ¿no? ¿Quieres hacer algo mejor? Naranja, jengibre y pepino. Entonces, ahí entonces tienes un jugo verde que no solamente te va a proporcionar lo que acabamos de decir sino que te va a ayudar a mejorar la función renal y además de eso te vas a estar alcalinizando también. Ajá. ¿Qué otro jugo te recomiendo? Sandía. Sandía te lo vas a tomar en ayuno, fermenta, la sandía fermenta mucho. Aquí en Panamá nosotros decimos que se le dicen a los borrachos que cuando ellos toman cerveza con sandía se muere. La persona se muere, dice, cuando hace esta combinación pero no es que se muere, la sandía es un fermentador. Entonces, cuando tú tienes algo adentro como un licor que está lleno de gases, hace unos cólicos intestinales tan fuertes que la persona de una vez queda atendida en el piso o empieza con estos cólicos que no la dejan en paz y el dolor es tan fuerte que lo asimilan como si fuera, lo comparan como si fuera la muerte, ¿no? Pero es el grado de fermentación que tiene la sandía. Entonces, jugo de sandía solo, solamente en la mañana te ayuda a evacuar, te ayuda a fermentar todos esos alimentos que tienes previamente en el estómago, ¿no? Y esas otras frutas como papaya, melón, te las voy mencionando para ver cómo se pueden combinar el limón que es muy importante en muchas de estas cosas, el maracuyá, la parchita como lo dicen en Venezuela, maracuyá, ¿cómo se pueden combinar? Ácido, ácido no va con dulce. Ácido no va con dulce. Ácido no va con dulce. Entonces, tú ves en internet que te dicen jugo verde, ácido con dulce. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes un guineo, tienes un guineo o un plátano maduro, te lo comes. ¿Qué hacen tus ácidos gástricos? Lo decodifican, el cuerpo en otro es súper inteligente, lo decodifica. Este es algo pastoso y el material es muy duro. Vamos a tirar ácidos gástricos muy ácidos para poder digerir eso y empiezan los ácidos gástricos que son muy ácidos. Exacto. Bien. Después de eso viene la piña porque lo combinaste con piña porque así lo viste en internet. Guineo con piña suena rico y cae esa piña sobre los ácidos gástricos que están disolviendo ese guineo y te crea una sobre acidez. Te crea una sobre acidez. Entonces, ¿qué va a empezar? La persona empieza a regurguitar tiene una acidez que le llega a la garganta. Hasta aquí. Exacto, exacto, exacto. Dice, Chuleta, esto de los jugos verdes o esto de tomar eso me quedo con mi café que es lo que acostumbro y no me da nada de esto. Te da acidez porque lo combinaste mal. Porque no usaste la inteligencia para decodificar estos alimentos. O te haces una papaya que es igual fibrosa. Te tiras una papaya y después te come una maracuyá. Pasa lo mismo. Tienes esa papaya que está digiriéndose ahorita con unos ácidos muy gástricos, unos ácidos gástricos muy ácidos y le vas a tirar una maracuyá que te va a acider. ¿Se puede rociar la papaya o la lechosa con limón, por ejemplo? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? No se puede. No se puede. Si quieres rociarla con algo la papaya va con los semiácidos. Hay fruta ácida, dulce y semiácida. Semiácida. Papaya combina semiácidos. ¿Quiénes son? Las fresas, los blueberry, los arándanos. Estas frutas se llevan mucho con las dulces. Entonces tú puedes hacer fresa con papaya, fresa con guineo. ¿Me explico? Los que nunca se combinan que son solitos es la sandía y el melón por el tema de la fermentación. Correcto. Aquí me lo están anotando. Melón y sandía, nada. No se puede. Nada. Melón y sandía no se puede. Es realmente vas a pasar un mal rato si lo combinas con otro alimento. Eso viene en las ensalas de fruta y ustedes dirán no, no, no me hizo nada pero es una cantidad, es poquita cantidad. Es poquita porque vienen esos vasos rellenos de todo, ¿no? De todo metido ahí. Y realmente una alimentación correcta son cuatro tazas de fruta. O sea, cuatro de esos vasos que tú compras por ahí, eso es lo que es tu desayuno. Nosotros ni siquiera llegamos a los cuatro vasos. Coincidencia, compramos un vasito chiquitito de fruta y realmente la ingesta de frutas que debemos tener son cuatro vasos. Cuatro vasos. Equivalente a un desayuno. Ok. Y obviamente la ingesta tiene que ser no con ese cruce de ácido con dulce porque obviamente le estás haciendo daño al organismo. Y pues una fruta en la mañana perfecto. Es lo mejor que puedes hacer. Una sola, una sola. Una sola, ¿no? Una sola. Ok. Ahora, otra pregunta que es... Ah, bueno, sí, hablamos ya de las frutas que no se pueden combinar y para adelgazar, para adelgazar, ¿cuáles son las ideales para adelgazar? Todas son ideales para adelgazar. Sí, las frutas no engordan, solamente las que... El guineo tiene una cantidad de carbohidratos pero tienes que comer demasiado guineo como para que te engorden, ¿no? Claro, claro, claro. Para adelgazar, realmente para adelgazar es eliminar alimentos que te dan esa gordura que es mala, pues son estos lípidos malos. Bueno, el guineo engorda, ¿no? El cambur, el guineo engorda. Sí, claro, claro. Ahora... Si comes mucho. Si comes mucho. Si comes mucho, engorda. Entonces, yo sí te puedo decir que para... Todas las frutas son buenas para adelgazar. Lo que tienes que cuidar no es que vas a comer fruta para adelgazar, es que no vas a comer para no engordar. Para no engordar, claro, claro. Ese es el secreto de todo. La gente quiere ganar peso porque está delgada y no sabe que se está haciendo mucho daño. Las enfermedades típicas, enfermedades típicas que produce la intoxicación, ¿cuáles son, Marco? Esto... Intoxicación. Sí. Puede ser... Hay un órgano o a veces son todos los órganos que colapsan. Siempre el cuerpo manda señales. Lo primero que tú puedes ver, hay personas que tienen enfermedad del hígado, se le pone esto oscuro. Esto aquí es muy oscuro. Empiezan a salir unas manchas, ¿no? Unas manchas por la cara. Salen unas manchas del hígado. Sí. Señales de intoxicación son los granos, los granos en la cara. Los granos en el cuerpo. Señal de intoxicación. Cuando tienes a veces problemas de como como un sebo que te sale en la cabeza. Un problema de intoxicación. Mucha grasa en tu cuerpo. Las alergias. Alergias en la piel. Todo eso que de repente se te empieza a escamar la piel. Estás metiendo tóxicos en tu cuerpo. Y esas grasas son una señal de que el cuerpo está buscando sacar todo eso del cuerpo por cualquier vida. Por cualquier vida. Por la piel, por el cabello, por todos lados. Nos vamos entonces a un poquito más allá. La saliva se te torna ácida. Se te empieza a tornar diferente. Tiene un mal sabor. Producto de que ya estás acarreando una toxicidad. A veces tenemos no tenemos ojeras sino que tenemos bolsas bolsas en los ojos es porque tu cuerpo está reteniendo líquido. Esas son las bolsas. Siempre fíjense en eso. El color blanco de los ojos tiene que ser blanco. Si es amarillo hay un problema renal o hepático. O hepático. Correcto. Otro que te puede decir cuando vas al baño el color de la orina importante tu orina tiene que ser clara. Si la tienes una orina pura o una orina con mucha espuma mucha espuma es porque tienes mucha proteína en orina le llaman proteinuria. Cuando vas al servicio también o ves en las heces fecales una capa de aceite es porque estás comiendo demasiadas grasas y muchas veces esta capa de aceite puede ser señales de que tengas un hígado graso. ¿Qué más te puedo decir? La inflamación en la piel las verrugas muchas veces las verrugas son inflamación en la piel por la mala alimentación producto de la ingesta de carnes. Bueno hay un montón de señales que uno puede ver pero estas son las más evidentes que definitivamente hay una toxicidad el resfriado común ese es una toxicidad por exceso de gluten también. Por exceso de gluten esto me ha llamado la atención porque lo has repetido varias veces en esta conversación y has dicho que el gluten produce resfriado produce moco produce flema exacto sí esto es nuevo para mí no lo sabía el tema es que la dieta de nosotros se basó en el gluten en el trigo entonces desayunas pan almuerzas pasta tu intermedio es un cereal pero las arepas no tienen gluten las arepas son de maíz las arepas son de maíz es otra cosa de maíz ya no tienen gluten no tienen gluten de trigo no tienen el gluten del trigo porque esta es harina de maíz exacto es correcto exacto entonces cuando ves los cereales menos mal me quitaste un peso de encima los cereales también que tienen los niños tú te fijas casi todos tienen trigo nada más hay como 3-4 marcas que no tienen trigo entonces tenemos una dieta a base de trigo y este exceso de trigo de gluten de trigo es el que nos lleva a tener las cavidades llenas de moco las pizzas las empanas de harina entonces si hay que tener mucho mucho cuidado las empanadas las empanadas cualquiera que sean sean las que son fritas esas que están en o la lógicamente las de maíz no tienen gluten no tienen gluten pero tienen fritura entran en fritura que ese otro contaminante ese otro contaminante pero las otras tienen gluten y no están fritas pero es casi lo mismo me pregunta pregunta Maciel que opinas del ayuno el ayuno es bueno o depende de cada de una situación particular de cada persona el ayuno es con algo que va muy de la mano con el ciclo circadiano el ciclo circadiano es el ciclo de la tierra el ciclo de tu cuerpo tú tienes que darle descanso a tu cuerpo para que elimine el proceso de eliminación empieza desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana en ese tiempo de eliminación bueno hasta las doce del día siguiente disculpa es de las nueve de la noche hasta las doce del día siguiente ese proceso de eliminación no deberías contaminar a tu cuerpo con una digestión entonces se recomienda mucho hacer este ayuno que va de las nueve de la noche hasta las doce del día siguiente ok ok entonces esto ya ya está respondida esta pregunta porque mucha gente se preocupa porque ayunó y entonces probablemente no lo está haciendo como debe ser ¿no? esto y porque el cuerpo tiene ciclos como exacto momentos en que hay momentos para hacerlo y momentos que no se debe hacer ¿no? en fin esto ahora me preguntan también problemas de circulación ¿qué recomiendas? una persona que tiene problemas de circulación ya estamos entrando en temas médicos pero sí bueno desde el punto de vista de alimentación una persona que tiene problemas de circulación ¿qué le recomiendas? ya problemas de circulación es porque tienes tienes demasiada primero tienes grasa alojada en esas venas puede ser una de las causas ¿no? tienes que hacerte unos exámenes médicos y determinar realmente qué está pasando y por qué tienes estos problemas de circulación esa es la primera esa es la primera grasa en las en las exacto en las venas mucha mucha grasa a veces yo te recomiendo realmente que si tienes problemas de circulación empieces entonces con una terapia de jugos verdes que se puede decir que solamente tomas jugos verdes y con dos jugos verdes al día desayuno almuerzo jugo verde y en la cena te vas a comer una ensalada por una semana y después de eso vamos a activar esa circulación no después de eso durante ese periodo vas a activar esa circulación cómo vas a activar la circulación vas a agarrar y te vas a dar baños de agua fría te vas a pasar un trapo rugoso por las extremidades por tu torso por la parte de atrás de la espalda que va a ser esta agua fría va a ser que la sangre caliente se suba a la capa más más arriba de de la piel y después de eso te vas a poner al sol lo que deberías hacer es que si tienes un baño de vapor meterte en un baño de vapor lo vas a hacer por 20 minutos y después repites el ciclo esto lo hace cuatro veces vas a hacer ese ciclo cuatro veces en horas de la mañana esto lo que va a hacer es que activa la circulación y vas a ir mejorando poco a poco la circulación esto es de un maestro chileno en homeopatía que se llama Lezaeta Acharam muchas de las cosas que yo les estoy diciendo es por experiencia propia y a la vez porque he leído y me encanta el proceso de sanación y ayudar a las personas a sanar no soy médico no soy nutricionista simplemente estoy en la rama del naturismo y tengo mi certificación en sanación a través de la alimentación pero que es básicamente el naturismo y el naturismo te ayuda a comprender tu cuerpo y hacerlo pues hacer estos procesos de sanación más llevaderos correcto correcto Pedro Díaz me pregunta un saludo a Pedro me pregunta pregunta si el agua de pipa del supermercado embotellada sirve o no fíjate la cantidad si tiene azúcar si tiene azúcar añadida no te sirve tiene que ser lo más natural lo más natural lo más natural posible exacto ok perfecto entonces esto si la gente quisiera preguntarte Marcos hacerte alguna consulta a qué teléfono te podría llamar en cualquier momento para ubicarte si bueno yo me mantengo en el whatsapp en el 65161799 vamos a agregarle vamos a agregarle el 507 código panamá porque nos están escuchando de toda parte del mundo 507 507 que es el código de acá de panamá 507 65161799 ok perfecto de manera que ajá otra vez nosotros estamos sumamente activos a través de redes sociales ajá de natural natural spice panamá el logo es una ranita con unos lentes de playa entonces bueno nosotros estamos activos en las redes haciendo docencia haciendo videos como este que me acaba de invitar Hugo y básicamente o sea yo les hago un llamado a ustedes a que disfruten la vida así es yo no les estoy haciendo un llamado a que a que se se sacrifiquen no nada de eso nada exacto porque sacrificarme nada yo estuve en tu restaurante y de verdad yo he disfrutado mucho la comida de tu restaurante sobre todo una hamburguesa vegana extraordinaria como es que se llama la hamburguesa este no recuerdo la morena la morena la morena wow que hamburguesa esa carne es como de garbanzo o algo de eso no si nosotros vamos variando las carnes hay de frijoles hay de arroz negro integral que es la que tenemos ahorita el arroz negro integral italiano es el arroz de más calidad pues tiene tiamina tiene una cantidad de vitaminas el listado es inmenso pero es uno de los mejores arroces en el mundo y tú le metes tú le metes también proteína alimenticia a muchas muchos alimentos también así que le metemos ahí pero vamos a hablar vamos a hablar de natural spice también yo creo que es importante hablar de natural spice el restaurante que Marcos mantiene desde hace varios años ya esto y que ha sido digamos la baza fundamental para para esta cruzada esto naturista vegana vegetariana esto que que ha emprendido Marcos después de de sus problemas de salud renales que tuvo y que ha logrado esto salir adelante de una manera extraordinaria yo te admiro Marcos y por eso estás aquí en nuestro programa porque además de que te conozco y hemos compartido mucho no solamente tips renales y tips de alimentación y tips de 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 comida naturista pues la verdad es que es admirable lo que vienes haciendo inclusive lo que vienes haciendo liderando este la salud de muchos trasplantados también eso es un tema que que de verdad es admirable porque eso no reporta casi ningún beneficio sino toda la enemistad de los de los de los doctores esos que están por allí mandando medicinas y medicinas y medicinas como locos este hablemos de 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 natural spice yo creo que es importante natural spice es un tremendo restaurante que está en panamá para los que están en panamá ahorita pueden visitarlo cuál es la la dirección este en este momento no hay nosotros en calle josefa ajá nosotros estamos en calle josefa brega estamos justamente a un lado de la caja de seguro social de la caja de seguro social de la la caja del hospital público más grande de panamá el complejo hospitalario antes del hospitalario exacto estamos justamente en la calle al lado una calle sin salida bueno ahí ustedes van a ver en la planta baja del edificio el pilar van a ver el local se llama natural spice igual lo pueden poner en google en google maps y en waste también aparecemos y o si no me llaman y yo le envío la dirección allá al whatsapp así es así es esto y natural spice por el momento y por esta situación del covid no está atendiendo al público pero si hay delivery posible en esto entregas a domicilio estamos enviándole la jugoterapia el detox estamos enviándose a las personas los planes especiales de sanación de alimentación estamos trabajando ahora con una nutricionista que es panameña que tiene todo el conocimiento vino de España con todo el conocimiento en nutrición vegana y vegetariana entonces estamos siempre en un proceso de aprendizaje tratando de de ofrecerle yo digo que no es a ustedes es al mundo porque una persona que se aprende a alimentar bien quiere regalarle eso a otra persona claro claro y es es servir y amar a tu entorno pues entonces creo que natural spice más que más que un local comercial es una familia compuesta por muchas personas con diversas situaciones con diversas historias que creo que al final todos queremos lo mismo que ser felices sin ningún tipo de afección física porque creo que lo único la única limitante que tiene el ser humano para ser feliz es su estado de salud porque cuando tienes un estado de salud bueno tanto físico como mental creo que creo que nosotros somos estamos súper empoderados y nadie nos puede parar nadie nadie nada nos puede parar con salud física y emocional todo está resuelto sin duda alguna que sí exacto sin duda el dinero pasa en un segundo plano todo lo pasa en un segundo plano mientras haya salud tanto física como emocional lo demás viene por añadidura ¿no es así? así mismo así que bueno gracias la felicidad en Natural Spice es eso felicidad en un plato felicidad que tú tienes que compartir porque yo en verdad mis comensales no son comensales los comensales son mi familia y yo los veo así la persona que entra por Natural Spice o persona que se le lleva la comida es un comensal es parte de mi familia y créanlo que lo que ustedes están comiendo ese día yo lo voy a comer no es que yo tenga una dieta diferente yo tengo la misma dieta que yo les ofrezco a ustedes jamás le daría a alguien algo que yo no comería jamás y además eso va en contra de mi ética y vieran ese menú que tiene que tiene Marcos es una cosa extraordinaria de verdad que yo te felicito Marcos porque además gracias y a los que a los que no están en Panamá que quieren saber un poco más de Natural Spice pues también pueden llamar a Marcos al teléfono que acaba de dar nosotros vamos a repetirlo Marcos 507 código país 507 6516 1799 507 16 507 es el código 65 16 17 99 de igual manera ahora con esto de la pandemia y el COVID etcétera hemos creado una plataforma que cualquiera persona que tenga Instagram pueda acceder a ella y aprender desde casa todo este tema de la alimentación puedes hacerlo es una donación bien básica una inversión bien básica en la cual vas a tener acceso vas a aprender a hacer tus carnes vas a aprender a hacer tus jugos vas a aprender a hacer absolutamente todo lo que requieras desde tu casa y no necesariamente tienes que estar en Panamá pues está en otra parte y los pagos se hacen a través de un marketing y tal que tenemos nosotros así que tenemos como todas esas comodidades para las personas que que deseen entonces regalarse pues y empezar este yo diría que es un camino de sanación claro y tus cursos Marcos vamos a hablar de tus cursos rápidamente porque nos queda poco tiempo los cursos que vienes haciendo online que son sumamente importantes como la gente puede acceder a esos importantes cursos yo los he he podido ver alimentando alimentándome un poco antes de la entrevista y de verdad que son una maravilla cuéntanos si los cursos nosotros creamos en un Instagram que se llama Curso Natural Spice curso en singular Curso Natural Spice esa es otra cuenta otra cuenta de Instagram entonces entras a esta cuenta y ahí no solamente vamos a hablarte de cómo preparar los alimentos estamos a decir por qué este alimento está preparado junto con este otro para mejorar la absorción del calcio para desinflamar la abuela a veces tenemos la abuela en la casa que necesita mucho calcio a veces la abuela se le olvida las cosas entonces necesitamos darle omega 3 omega 6 que eso ayuda a que la abuela se le activen esas neuronas y se vuelva a crear esas enzimas que crean las neuronas entonces todos esos tips nosotros se los vamos a empezar gastronómicamente porque muy bonito es que te diga bueno te falta omega 3 te falta omega 6 te falta vitamina C pero ¿de dónde lo saco? ¿cómo lo preparo? entonces en esta plataforma de Instagram nosotros le damos acceso y ustedes entonces pueden tener acceso a las preparaciones y al conocimiento a la vez bueno muchísimas gracias Marcos de verdad ha sido un placer enorme 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 no sabes cuánto ha sido para nosotros tenerte acá en nuestro espacio Hugo Santa Romita Conversations sabiendo que has dejado una información muy valiosa y que de alguna manera sé que la gente la va a saber aprovechar hay gente con muchos problemas con muchos problemas de salud debido a la alimentación y esto ha sido de verdad una conversación muy valiosa para que muchos sepan que van por el camino equivocado y cómo deben enderezar ese camino esto agradecido muchísimo por tu apoyo por tu información y pues será hasta una próxima oportunidad de manera que podamos volver a renovar esta conversación que nos permita pues actualizarnos en este sentido ¿ok? muchísimas gracias Marcos a ti y muchas gracias amigas y amigos en nombre de Mitricontrol especialistas en medición de temperatura en nombre de Panadería Los Venezolanos Gastronomía Venezolana en Panamá una gastronomía muy rica y Panamá Economics el blog que dirige nuestro querido amigo el reputado economista Horacio Estribí www.economist con T al final ptwaypty.com ¿ok? así que hasta aquí Hugo Santaromita Conversations y por supuesto será hasta una próxima oportunidad hasta pronto chao chao